Los campos de concentración nazis dejaron una huella imborrable en los supervivientes cuyos recuerdos se han transformado en pesadillas que los acompañarán para siempre. Uno de los que salió con vida de los campos de concentración de Lodz y Auschwitz fue Jacques Sucf, que nos muestra cómo el horror sigue grabado en su memoria. En 1939, el primer de diciembre, yo tenía 15 años, despertamos, vimos los aviones, nos tiraron una bombita pequeña sobre el hoyo, ya estaba la guerra. Siete días más tarde fue la ocupación de la ciudad mía. Mucha gente murió de angustia. Cuando yo fui liberado, pesaba 40 kilos. Tenía tuberculosis, estuve casi muerto. Si la guerra demora otro día, no sobrevivo. Los últimos días en el campo del último mes fue la cosa más terrible para levantarse por la mañana, porque no sabíamos qué nos va a pasar. Fue terrible. Eso sí recuerdo. Y después de la guerra, muchos años por la mañana, fue muy difícil salir de la cama, porque tenía miedo.